Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, no a Sherry, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro valor y blanco ¿Dónde está brillante? Me falta mucho ser atento ¿Dónde está brillante? Un, dos, tres, reloj